La noche de hoy veremos quién es la mejor invitadora de Parcer ¿Quién lo hará mejor? Vane vs Tatis Es momento de iniciar y ver quién lo conoce más ¡Hola familia de Parceritos y Parceritas! ¿Es para esta grabando? Es una muy buena pregunta la verdad Y no sé qué contestarte Yo no quiero que me cortes acá Se me da aquí toda la entrada ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Muy bien! ¿Listo? Ahora sí 3, 2, 1 y ya ¡Hola familia de Parceritos y Parceritas! ¿Quieres el micrófono encendido? ¡Ya cállate! ¡Ya cállate! ¿Seguro estaba bien encendido el micrófono? ¿Le bajaste a menos 4? Ya sabes que no quieres allá de dentro de la voz ¡Ojo ahí! 3, 2, 1 y ya ¡Hola familia de Parceritos y Parceritas! Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal El día de hoy vamos a hacer el concurso del mejor parce ¡Sí señores! Así como les estoy diciendo Hoy vamos a concursar con el mejor parce Espera Hagámoslo de nuevo Es que no sé Sentí que como que no fluyó ¿Ya está? ¿Se me ve? ¿Se me ve? ¿Será que la intro está quedando ahí en así? ¡Más vale que te calmes! Es que no sé como que no me conoces ¡Hola familia de Parceritos y Parceritas! El día de hoy Oigan ¿Sí me veo blanco? Me veo como negro Yo me veo negro No, no, no Súbeme esa luz Súbeme la luz Yo me veo negro Yo quiero ser blanco como la leche No me pidas que deje de ser hombre ¿Qué les pasa? ¿No ven que ahí ya hay marrón? Estás ya de ese lado ¿Cómo les pasa? ¿No saben cuánto he sacrificado? Si no colaboran no vamos a acabar pero nunca Ya estás exagerando Súbilo para el techo Me estás alumbrando mucho a mí Oigan, me estás avergonzando frente a los magos Eres el blanco pero pues tampoco ¿Sí? Bueno, al techo Ronald ¿Cuánto llevas aquí trabajando? Y no has aprendido nada ¿Qué te pasa? ¡El sueño! ¡Al techo! No, muchachos No vamos a acabar nunca 19 Al techo 3, 2, 1 Grabando Va Familia de parceritos y parceritas El día de hoy No vamos a acabar nunca Ustedes Sí Estoy rodeada de tontos No saben Tantos años trabajando Ahí me veo O me sigo viendo negro ¿Eso qué es? Dices que no hablemos en las grabaciones No, pero necesito que me digan La luz, la iluminación A ver Ay, corten, corten, corten No, 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 no ¡Corten! Ya, te pasan Bueno, pues yo Corten ¿A qué? Corten Salud Hola, parce Una preguntita ¿El miércoles grabamos? Dime un saludo Te quería preguntar Si el miércoles grabamos Pues claro, Santi O sea, ¿tú qué crees? O sea, ¿no te puedes acomodar? O sea, yo me tengo que acomodar A tus horarios No, pues por eso te estoy preguntando Para saber si puedo grabar yo O tengo que venir a grabar Mira, yo te lo digo así, mira Con todo respeto te lo digo, Santi Si quieres hacer tu proyecto Hazle por aparte No me jodas Que le den mis horarios, ¿sí? Dale, tranqui Pues por eso te estoy preguntando Si me necesitas, no hay problema Yo vengo Santi, mira Tengo que grabar nueve shorts Para adelantarlo en la otra semana Y nueve shorts Para adelantarlo en el otro mes Y otros nueve shorts Para adelantarlo en el mes Y yo creo que diciembre Una vez con eso Salimos de una vez de eso De una vez de eso O sea, ¿es un sí o un no? Sí Puede ser O sea, ¿sí o no? Coincidencia O destino Parce, o sea ¿Me necesitas el miércoles O no me necesitas? Ya miramos Sí o no Dale esa miniatura así Hola, parce, ¿cómo estás? Oye, ¿una pregunta grabamos el miércoles? Sí, como siempre Ah, no A veces los miércoles no grabamos Algunos sí, algunos no Por eso te estoy preguntando Pues para hacer que yo puedo grabar Sí, claro, sí Me toca grabar Mira, vamos Claro, ya bien Esto ya no es divertido Es triste Claro que sí Me toca grabar Ah, a propósito Tú no viniste el miércoles pasado Sí, porque tú me dijiste Que no me necesitabas Bueno, ¿qué le parece? Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído Como que yo te dije que no te dije eso Sí, tú mismo me lo dijiste Sí, pues yo creo que ya este miércoles sí te tomo Porque ya no viniste el pasado Y yo creo que Yo creo que sí tienes que venir Santi, organiza tus tiempos Ok, ok, dale No hay problema Entonces yo voy a mi casa ¿Pero seguro? Sí, seguro Ok, perfecto Me parece Muchacho, me ha tocado cambiar de hito Ahora fue lo que yo quería Los memes No hay parceritos y parceritas Sean bienvenidos Espera, espera No sé, es que Métele como más onda Así como más tú Más 19, ¿sí? Recuerda, listo Dale 3, 2, 1, ya Todas familias Sean bienvenidos a un nuevo video Espera, espera, espera Espera No, no grites tanto Que me saturás el micrófono ¿Listo? 3, 2, 1, ya Grabando Espera, espera, espera Espera que nos pisamos 3, 2, 1, ya Hola familia Sean bienvenidos a un nuevo video Que me guste con dos Espera, espera Que te corte ahí Ahora con qué pendeja pendejada Me vas a salir No quiero enfocar esto 3, 2, 1, ya Hola familia De parceritos Espera Espera Estoy bien Espera O sea, porque Tengo tantos videos ¿Pero es que tienes videos Desde que naciste Tienes el parto tuyo Grabado en ese celular Y no eres capaz de borrarlo? ¿Pero es que Con 10 gigas Quiero restar Con 10 gigas basta Vámonos Si no, no se acaban No, no, no Tú no les noticieras No, no, no A las 5 Es que me dolió un poco la casa Ah, es un 9 Dale Va a tomar algo Es que no me quedó el calcio Dale A mí también duele la cabeza Y mira, estoy acá No, no, no No, no, no No es momento para esto En serio Dale Porque si no No vamos a acabar Y después Se estás quejando Que mira la hora Que yo los tengo grabando Dale En serio Tú eres el turismo de cabeza Al que se arma en esas películas Dale 3, 2, 1 Ya 2, 2, 1 Hola, eso sí me es Listo, si no Ahorita tienes que abrir la nevera Te tomas esa gaseosa De una Pero de una Rápido Luego vas a hacer Como si saliera una lenígela Luego te tienes que tirar Por la ventana Dar la vuelta Correr Entra por la puerta Te tiras por el baicón Y vienes rápido Y sales acá grabando Listo Técnicamente No hay nada de malo ¿No? Pero pues como que algo No cuadra, ¿no? Dale Dale Es que no explicaste muy rápido Otra vez de nuevo De nuevo La última vez Tienes que tomarte la gaseosa Rápido Te tiras por la ventana Sales corriendo ¿No era lo primero Que apareció un alien? Ay, sí Ay, ¿verdad? Bueno, bueno ¿Me entendiste? No me entendiste No, ya De una De una 3, 2, 1 Grabando Va Va Pero acércame la cámara No, ahí estaba enfocado Hay 19 ¿No te conoces a mí? ¿No te conoces a mí? Uf, tenéis que venir Con algo más fuerte Un poco más fuerte Si no, voy a ganar No, no, no Yo puedo hacerlo La última 3, 2, 1 Grabando Va Va, va Sí, sí, chicos Rápido, rápido Rápido, rápido Eso, eso Dale Por la ventana Por la ventana Ah, un alien No, no, no Dije, esté mal ¿Qué estás haciendo? Ya Lo dañaste No Mira Lo embarraste Por ti Perdóname Ay, no, no, no No, no, no Es que Parce, tenía una reunión Con los contadores Súper importante Parce Este año está pesado Ay, me imagino Sí, tengo muchas cosas Por hacer Mira Mira todas esas cuentas Que tengo Primero, lo primero ¿Cómo te digo? Parce, pintaste a la perrita De morado Y lleva una semana Sí Es para un video Por eso, pero Pues no lo has grabado Mira esto ¿Lo ves? Espera, espera Atento, eh Que va a tardar un poco Tú míralo, eh Martes El martes Lo bravo Es que ya no he terminado La idea Uy, sí, claro Dale, me toca siempre anotar Parce Para que me firmece Esto que quedo con Conciencia de que hable contigo ¿Listo? Ajá Listo Entonces, la perrita Parce La vecina está de acá Más fastidiosa Parce Siempre me llama La chica No, démonos De casa No, no Ahorita no No se puede Pero Parce Me llamaron Ya la atención Por la bomba Que es brutal ¿Cuál es la siguiente fase? Robar autos Nadar con vagabundos Pero fue una bomba pequeña Parce Para que lo tengas en cuenta ¿Sí? Ahí de una vez te digo Lo otro Parce Tienes que contarle un poco más Tus bromas Estás un poco pesadas Me gusta más conmigo Es que me gusta El olor a cero De mis oídos Bueno Eh, parce Acámosle rápido Acámosle rápido Que tengo una reunión ahorita Ahí con el administrador Eh... Monal Ya me pudo cambiar Si es una semana así No dejaste el maldito video Tú cállate pelo de axila Espérate Estoy en una reunión muy importante Es otro punto que te quería tomar Dicen Era yo te estimo mucho Pero parce Santichi iba toda una semana así vestida Y nada que grabase ese video Parce Entonces pues Yo creo que ya El ruido Parce Es que nos lleves sin comer Desde el mediodía Son las 10 de la noche Pero yo no tengo hambre Dale Porfa En serio Es que el ruido Me estresa Se me quiza Sato Cállate Santino Es que estamos en una reunión ¿Me puedo cambiar? ¿Qué más te dijera? No pues Eh... Tapas el baño Pero pues ya Eso sería solo eso Qué pena hacerte quitar tanto tiempo Ahí ver Me voy a pasar Que tengo una reunión Súper importante Que un dolor de cuello Aquí en la nuca Desde que me levanto Que es un dolor de nuca Si no hay firma No hay delito Ronald ¿Tienes 5 minutitos Para hablar de algo importante? ¿Una reunión? Sí, una reunión ¿Otra reunión? Sí, mira Necesito hablar sobre tus videos A ver ¿Qué tienes de quién me hablar? Tienes que ser más ordenado Estás dejando mucho desorden Dati se pone muy bravo Aparte Tapaste el baño Déjala Te lo he dicho cuántas veces Déjala Mi mujer Mi mujer Yo soy tu mujer Y no la voy a dejar Déjala Y además Deja de usar mi desodorante No mames Qué asco ¿Qué? Pero si es de los dos No, es mi desodorante No, tú lo compras Yo lo uso No Y también Tapaste el baño Ese fue número 19 No, fuiste tú No, fue 19 Y con el orden Necesito que seas muy ordenado Estás en un desorden ¿Sabes qué? Estoy harto de las reuniones Me largo de aquí Ya tuvimos una Ronald ¿Tienes 5 minutos para hablar? Nos cuesta mucho creer lo que está pasando La brutalidad del suceso No sé si podrá resistir más Tú cállate Que te huele a caca la boca Ronald 5 minutos ¿Qué? No, ya te di 5 minutos Dos veces Ronald, soy yo ¿Qué poña pasa aquí? ¿Yo? Hola, yo soy Soy parce, Ronald Y necesitamos hablar de algo Serio, en serio Tú eres parce Entonces, ¿quién es él? Yo soy parce No, yo soy parce No, yo soy parce ¿Y entonces quién es él? Parce, ven que me hizo falta grabar una toma A ver Ven a ver ¿Qué te tocó lavar? Vení y grabamos una toma, parce Me hizo falta aquí una toma Ronald, rayaste el auto ¡No mandes! Tapaste el baño ¡Hay 3 parces! 19, falta grabar una toma 19, me pasas ahí unas tomas que son adentro celular Que creo que no las tengo acá Ronald, necesito que lleves en serio mi auto al mecánico Porque fue grave lo que hiciste Chicos, ¿me pueden ayudar? ¿Tapó un envío? Aquí nos vamos a acabar Apúrense, están muy demorados Apúrense, por favor No, no soporto a uno ¿Cómo voy a soportar a tres ahora? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es tres? Habían tres parces Una de color rojo Otra de color azul ¿Y tú? No, no veo nada Si no, hemos estado acá siempre Solo los dos Vamos a ver ¿De qué? Tenemos una reunión ¿Y por qué me vas a dar la mano? Tú cantarte como un niño chiquito A ustedes no les da la mano Se ha llegado el gran momento de la votación ¿Quién te parece que imitó mejor a Parsi? ¿Tatis o Vale? Déjalo aquí abajo en los comentarios Porque los estaré leyendo a todos Que inicie la guerra de comentarios ¿Qué es lo que te parece que imitó mejor a Parsi?